El terminal, considerada la más moderna de Centroamérica, abrirá sus puertas este sábado 10 de septiembre, a partir de las 4.30 de la mañana. Vamos a iniciar de forma gradual con Soyapango porque la terminal de integración de Soyapango es precisamente para atender el área de Soyapango. Las operaciones iniciarán con 29 unidades alimentadoras de la ruta 41B, que viajan desde la colonia Bosque del Río en Soyapango hasta la nueva terminal. En el andén A, dentro de la terminal, habrá un abordaje de las rutas alimentadoras con destino a Soyapango. O sea, es cuando vienen ya, ahí los ciudadanos van a abordar para ir a su, en este caso, fundamentalmente a la colonia Bosque del Río. Con las primeras rutas alimentadoras, la terminal atenderá un flujo de 6.000 a 7.000 usuarios en horas pico. Ya nos encontramos con toda la logística adecuada, con todos los, dijéramos, diferentes pruebas que hemos ido realizando para poder ya entrar en funcionamiento la terminal. Dijeron que la seguridad es fundamental en un nuevo sistema de transporte. Por ello, un total de 36 elementos de la PNC permanecerán en los alrededores de la terminal. De por sí la zona ya tiende a que en horas pico es congestionada, pero como Policía Nacional Civil nos vamos a sumar el esfuerzo para hacer llevadero el tema y que esto pueda fluir y que el tema del citrán resulte un alivio para la población. A pesar de los atrasos tanto en la construcción como en la apertura, el viceministro enfatizó que espera que en el mes de noviembre se puedan incluir 20 rutas alimentadoras más. Para Teleprensa, Canal 33, Jennifer Flores.